Sí, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo hueso a mí Pero aún así, pero aún así Pero aún así Tú no vas a comer, tú no vas como yo, Nebel Yo te pienso en casa solita y más si llueve Te pienso en casa solita y más si llueve